Tata presenta el hombre perfecto, el único hombre que sabe exactamente el talle de sus hijos y cuánto calzan. No, este es un talle más y este le va a quedar perfecto. Además, se acuerda de memoria la lista de útiles de la maestra. Y claro, cómo se va a olvidar de estas ofertas. Para una vuelta a clases perfecta, Tata te sirve.